Miguel, pues, ¿cómo toma Leones Negros esta derrota en el primer partido de la final? No, la verdad que sabemos que Atlante es un gran equipo y todo, pero nosotros seguimos confiando en nuestras capacidades, seguimos creyendo en nuestro equipo, en nuestros propios jugadores, la verdad somos un gran equipo. Es el primer paso, falta la vuelta y ahora sí hay que remar y sabemos que en nuestra casa somos fuertes y podemos revertir esto. Al final una sola derrota en la temporada regular, la que tiene Leones Negros, eso pues quizás habla bien de ustedes pensando en este partido de vuelta. Sí, como te digo, la verdad que ha trabajado el equipo desde pretemporada muy bien físicamente y todo mentalmente, la verdad somos un gran equipo con mucha humildad, lo hemos trabajado, por eso fuimos un equipo fuerte en casa y fuera de ella y hay que levantar la cabeza, todavía no se acaba, falta otro partido y sabemos que en nuestra casa todo puede pasar, la verdad que la fe sigue en pie, sigue al 100% y todo depende de nosotros. ¿Qué le dicen a la gente de Guadalajara que vaya a apoyarlos el próximo domingo en Jalisco? Sí, sabemos que nuestra gente, nuestra afición, nuestra manada va a estar ahí para rugir y en cada momento se va a hacer sentir y nosotros vamos a demostrarlo con garra, con mucho entusiasmo y con mucho corazón. ¿Qué les dijo hoy Alfonso Sosa después del partido? No, la verdad que somos un equipo que quiere quedar campeón, que quiere trascender, la verdad que el profe siempre nos da el apoyo, nos da la confianza y ahí está, ahí está nomás, es tener fe en nosotros mismos y salir adelante. Listo, gracias. Está bien.